y finaliza el partido con anotación de Cleiber González al 29 y anotación de Jesser Herrera al minuto 82, gana el equipo fronterizo en casa, dos goles por una ante el club deportivo Ocotala. Acá las mejores jugadas desde que inició este compromiso el conjunto del club deportivo Ocotala estaba apostando a los balones detenidos, balones aéreos, Jalapa por ese costado izquierdo que entraba y llegaba bastante por medio de la velocidad de Jesser Herrera, su equilibrancia, esta es la jugada del primer tanto que teníamos dudas por si estaba fuera de juego, al final todo fue válido, todo fue lícito y Cleiber González pone el primer tanto a favor del conjunto fronterizo, ahí vemos nuevamente la filtración y habilitación con el balón para que fulminase al cuarta meta Andy Chou, la celebración por parte de los jugadores fronterizos que comenzaban abriendo el marcador para que luego se viniesen jugadas importantes por parte de los guerreros, acá está esta que se fue bastante ancha por parte del equipo fronterizo, disparos descompuestos por parte de Ocotala, nos fuimos un gol por cero, en la primera parte, luego ganando el conjunto del ART de Jalapa, acá iniciaba la segunda parte, Ariel, donde Ocotal encontraría el empate. Así es, así es José Moraga, aquí viene el gol del empate del conjunto del deportivo Ocotal, toda la segunda parte, ambos equipos tuvieron oportunidad, pero Ocotal supo aprovecharla, nuevamente Ocotal aquí llegando, y el gol del empate, con qué finalidad supo definir el jugador del deportivo Ocotal para empatar la acción, aquí Jalapa, está clara que tuvo, mucho mejor show, portero con el último esquina, aquí, hace la cinta, llega, en dos tiempos, Eduardo Dávila, se embolsa la esférica, nuevamente aquí, mete un centro, no llega, aquí en por el jugador de Ocotal, aquí nuevamente el centro de Jalapa, le pega y suavecito, y el portero aquí está bien, se termina fallando el deportivo Ocotal, y esta que tiene Jalapa, la sabe concretar, Yeser Herrera, su gol número 2, doblete, en este partido, Kleyber González y Yeser Herrera, sí, es que, dos partidos de todo, goles, Yeser Herrera, entonces, jugador que se ha destacado por parte de Jalapa, aquí está imperdonable, la que se acabó, por no poder definir Sánchez, y está aquí otro centro, cabezazo, suave, pero mucho mejor el portero, que hay una especie de media chilena, y se termina embolsando el esférico, el portero, aquí otro disparo, desviado a la portería del portero del conjunto de Ocotal, aquí fea el jugador, un zapatazo, a ras de cepe, mucho mejor Eduardo Dávila, y de esta manera termina el partido, ahí están las estadísticas, disparo total, 9 para Jalapa, 5 de 6.